En su comunicación, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el próximo 14 de octubre se celebrará el aniversario del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Y el día 14, lunes, estaremos celebrando también el aniversario del Ministerio del Interior, de nuestra Policía Nacional, Policía Sandinista, y estaremos también participando de un hermoso desfile el día 15 en la avenida de Bolívar a Chávez. Asimismo, señaló que el próximo miércoles 9 de octubre, el Gobierno Central entregará a las familias de la región autónoma de la Costa Caribe Norte el segundo tramo de la carretera Sasa-Puerto Cabezas. Este tramo de 28 kilómetros de concreto hidráulico proporcionará una conexión segura y estable entre los polos de desarrollo productivo de la Costa Caribe Norte y las regiones del centro y el Pacífico de Nicaragua. También estamos inaugurando el segundo tramo de la carretera Sasa-Puerto Cabezas este miércoles 9 de octubre. Nos informa el querido compañero ministro de Transporte General en Retiro, Oscar Mujica, es el segundo tramo de esa carretera. 28 kilómetros de concreto hidráulico, conexión segura, estable y sin interrupciones entre los polos de desarrollo de la Costa Caribe Norte con las regiones del centro y Pacífico. Todo Nicaragua bendita y siempre libre. La vicepresidenta también mencionó que los campos santos de todo el país se están preparando para los primeros días de noviembre e hizo un llamado a la ciudadanía para cuidarlos y mantenerlos limpios, en señal de respeto a quienes descansan ahí. Y luego todos los campos santos preparándose para los primeros días de noviembre. Y bueno, todos los meses y todos los días del año deben estar cuidados, amorosamente, limpios para las visitas que realizamos los familiares a los familiares que ya están ahí. Finalmente, en temas de educación, destacó que el próximo 14 de octubre comenzará el proceso de matrícula para el año 2025 en todos los centros educativos del país. Lanzamos la matrícula este 14 de octubre, es decir, el próximo lunes, de manera simultánea en todos los centros educativos del país. La matrícula para el ciclo escolar 2025 y vamos a estar entonces recibiendo a padres, madres, tutores para garantizar la continuidad educativa de miles, centenares de miles de muchachos y muchachas, niños y niñas. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.